Saludos desde Munich, soy una vez más el More, camino a cubrir de nuevo el festival de cine de Tesalónica en Grecia, uno de los más antiguos y tradicionales de toda Europa. Acompáñenme esta semana para ver cómo le va a las tres cintas mexicanas que participan en este evento. La carne controvertida, cinta que levantó ámpula en sillas y recientemente en su presentación en Morelia y maquinaria panamericana de Joaquín del Paso, una semana de cobertura de este video diario y de muchas cosas más en las que platicaremos de lo que más nos gusta que son las películas. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en esta cobertura especial para Ibero 90.9 y en el cine.